Morales, Morales con Cardoso, le pegó Cardoso, goolazo, goolazo de Cardoso, que gol acabas de meter José Saturquino Cardoso. Como dices, Arviento es para irse, con esto tienes. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Ricardo Peláez! Lo que hace Morales también, al cubrir el balón, vean, toca la pelota, hay un grito de Cardoso, hace Morales diciendo déjala, y conecta el balón impresionante al ángulo, comiso prácticamente parado, y esto está que arde, se pone empatado. ¿Cuándo sale? Es un chanflazo espectacular, impresionante de Cardoso, porque va al movimiento, y le mete toda la parte interna. Aquí va a venir el centro al área, primer palo, balón peinado, llegó el bachín, y gol. ¡Y a la América! Otra vez en tiro a la esquina, hubo una peinada, primer palo, llega, mete a la frente, encoge el cuello, y le empuja al fondo, al 95, importante el machín, Edson Álvarez, lo gana la América 1-0. Y era lo que estaba diciendo, este jugador, estos son los partidos en los cuales lo tenía que meter, aquí tienes que demostrar, cuando tienes esa capacidad, esa hambre y esos deseos. Jalisco de 30 años, metiendo servicio peligroso, buscó a Dante, ahí le queda la pelota, es el empate. Gol, 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 alcova, 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 métete a la alcova, tírate en la cama, tírate en el box screen, hoy lo mereces todo, la locura, el gol, lo platicamos todos. ¡Gracias! ¡Otra vez pelota para Edgar! ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Qué final! ¡Increíble arquero! ¡Otra vez, el saque de banda largo, la peinada, cae la pelota, otra vez, a eso estaba jugando Pumas, eso obtiene, ¿por qué? Por estar insistiendo, por estar encima, vemos el saque de banda, la peinada es de Dante López, la prolonga Fidel, no logra despejar el pollo briseño, Y CON EL REBOTE, EL ISRAEL GIMÉNEZ LE VUELVE A CAER ALCOBA, QUE YA DENTRO LA ÁREA CHICA TIENE QUE COLOCARLA A UN COSTADO, ESE ES EL MÉRITO DE INSISTIR EN LA BÚSQUEDA Y DE PRESIONAR AL FRENTE, AHí ESTÁN LOS PUBAS, YO CREO QUE LO MERECÍA. ESTE ES EL DEPORTE QUE PRENDE ESTE PLANETA, ESTE ES EL DEPORTE QUE ENCIENDO LA FINAL, PERDÓN, PERDÓN PERO SANGER. NO IMPORTA PERO, NO IMPORTA. EN ESTOS MINUTOS EN LOS QUE NO HA ESTADO SU COMPAÑERO DE CONTENCION, NO HAY FARE DE LUGAR PARA TEÓFILO, ATENCIÓN, PRIMER CONTRAGOLPE, CIERRA CHACO, CIERRA CHACO TEÓFILO. TEÓFILO, GOL, GOL, GOL. DE LA MÁGINA. BÁLALO TEÓFILO, BÁLALO COLOMBIANO, QUE LA SEQUÍA, LA SEQUÍA ES TREMENDA, TREMENDA DE CRUZ AZUL. 2-0 EL GLOBAL, 1-0 EN ESTE PARTIDO. QUIÉN LO IBA A DECIR? TEÓFILO, EL DESANGELADO AL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA, HACE ESTE RECOBRIDO, TREMENDO, INGRESA AL ÁREA, OTRO COLOMBIANO LE MARCABA, COLAZO DE ANTIÓFILO, 1-0 EL MARCADOR. SI, AQUI BALDO LLEGA A TARDE, COMPAÑEROS EN SELECCIÓN NACIONAL, ANTIÓFILO TENÍA DEL OTRO LADO A CHACO, QUE VENÍA CORRIENDO CON ÉL, ACOMPAÑANDOLE, SIN EMBARCO ESTE HOMBRE. NO SANCIONÓ UNA FALTA, QUE TAMBIÉN PROBABALMENTE ERA SANCIONABLE. VAMOS A VER A BENEDETTI, YA LIBRÓ PAR. VAMOS A VER A BENEDETTI, LEVANTA SERVICIO, REMOTE, DESDE ATRÁS VER EL IMPACTO, RICHARD. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. GOLAZO. GOLAZO. RICHARD, LA QUERÍAS PONER AHÍ, LA QUERÍAS AGULAR. Y LA METISTE. 2-0. LO GANA EL AVE DE LAS TEMPESTADES. GOL. FÚTBOL EN TUS MANOS TENCEL. QUÉ CLASE DE GOL. IMPRESIONANTE. POR PARTE DE RICHARD SÁNCHEZ, PERO DÓNDE ESTABA LA CONTENCIÓN RAYADA. ¿DÓNDE HAS DADO TU REACCIÓN MONTERREY? ¿DÓNDE ESTÁ? AHÍ ESTÁ LA REPETICIÓN. GOL POR MÉXICO, QUE BENEFICA A 400 NIÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PARA QUE CUENTEN CON COMPUTADORAS E INTERNET EN SU ESCUELA. GRACIAS A GNP SEGUROS, FUNDACIÓN TELEVISA Y TURDN. GOL POR LA ACCIÓN DE ESCUELA. DE TODOS LOS AMANTES DE LA ADRENALINA Y ACCIÓN, CON LA PELÍCULA MÁS EXPLOSIVA DEL AÑO, ESCUADRÓN 6, SOLO EN NETFLIX. SEGUNDO GOLPE DURÍSIMO. AL IVY tas ANCIÓN MÁS EXPLOSIVA AHÍ EMERGADOS TAK